Bueno, pues Albacete celebrará por primera vez el Día Internacional de las Niñas. El Ayuntamiento ha preparado actividades para el próximo viernes 11 de octubre con el objetivo de sensibilizar y concienciar a los escolares sobre la igualdad. Se han propuesto para estas jornadas obras de teatro y películas de animación. Tal ha sido la demanda que el consistorio ha tenido que ampliar las sesiones. Luego se ha distribuido o se va a distribuir 2.000 ejemplares de este cuento que tenemos aquí. Es el ganador del segundo premio del Certamen de Cuentos Ilustrados Infantiles por la Igualdad de Género. Como digo, unos 2.000 ejemplares que se van a repartir por todos los centros educativos, bibliotecas y todos aquellos centros socioculturales. Y bueno, pues también sirve de material para que los profesores puedan trabajar con los niños. Es el tema de la niña o de la mujer, de la igualdad, desde los colegios.